¡Cagorazo! ¡Gooooooool! ¡Gooooool! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué hiciste, loquillo? Dentro del área, los volviste locos, los volviste locos, desbordaste ¡Y qué gorazo se acaba de mandar! ¡Joseph Martínez está on fire! ¡Está caliente Joseph! ¡El número 17 de Venezuela, sí, sí, sí! Gol de Venezuela, gol de Joseph Martínez, Venezuela 1, Bolivia 0 El momento de Joseph Martínez en Suiza, lo traslada a San Cristóbal Jugada excepcional, enganche para la pierna invertida Y enorme definición ante la salida de Galarza Esta acción es de lujo, enganche para la pierna, menos hábil en teoría Con la que define y celebra